Bien, en esta lección vamos a trabajar en nuestro dirigible, recuerda trabajar en la escena actual o abrir la escena que te hemos proporcionado con este curso de Ray 3D de nombre lección 11 final. Ok, ya hemos desvanecido en la parte de arriba y en la parte de abajo los loops o las formas que se marcaban al meter los loops. Ok, vamos a pasar a modelar lo que sería la parte de abajo, donde van los pasajeros en nuestro dirigible. Ok, para esto nos vamos a ir a nuestra vista side, vamos a crear un cubo, vamos a crearlo a partir de un cubo ya que es la forma más parecida a ese modelo o a esa parte del modelo que vamos a crear. Nos vamos al menú create, polygon primitives, cubo, listo, vamos a bajarlo, vamos a posicionarlo. Ok, en esta ocasión recordemos que podemos ir a modo vértice y darle la forma, pero me gustaría ahora hacerlo utilizando el nodo de creación. Ok, así es que teniendo el cubo lo posicionamos cerca y justo en nuestro channel box, en el nodo polycube, que es el nodo de creación. Ok, vamos a insertar las subdivisiones, así es que en subdivisiones de anchura, vamos a meter posiblemente, antes de las subdivisiones vamos al tamaño, así es que vamos a darle un poquito más de alargamiento. Recuerda que esto lo puedes hacer yendo a modo vértice, ok, pero me gusta utilizar diversas formas de hacerlo, diversas herramientas para que tú tengas más idea y conozcas más de Maya. Así es que lo puedes hacer interactivamente, recuerda, puedes meter el valor directamente de 1 a 2 a 3, ir calculando, o para hacerlo interactivamente das clic en el atributo y en tu, colocando tu cursor en el área de trabajo o en tu cámara, dejas presionada la rueda al ratón como si fuera un botón y desvaneces, o perdón, deslizas hacia la izquierda o hacia la derecha. Le vamos a dar el tamaño aproximado, vamos a meter algunas subdivisiones de altura, posiblemente de este tamaño, algunas subdivisiones de profundidad. Ok, si hicieran falta podemos meter otro loop aparte, así es que no hay ningún problema. Y listo, ok, me interesaba que utilizaras también el nodo de creación, es decir, tú al crear un objeto, recuerda que puedes especificar sus parámetros desde el option box antes de crearlo, o una vez creado te vas aquí al channel box y lo haces como lo hemos hecho justo ahora, o simplemente no haces nada y tú lo vas editando en modo vértice o metes loops, no hay ningún problema. Ok, bien, ya que tenemos algunos loops, vamos a ir a modo vértice, desde luego podemos empezar a mover, para dar ya la forma exacta, podemos hacer un cuadro de selección para dar el tamaño adecuado, justo aquí. Podríamos rotar todos estos vértices para ir dando la forma adecuada, mover así enfrente, hacemos exactamente lo mismo aquí, rotamos en el eje X para ir dando la forma adecuada. Podemos ajustar justo esta fila de vértice, aquí donde empieza la ventana, justo esta fila de vértices donde termina la ventana, y posiblemente toda esta fila de vértices salga sobrando, así es que los podemos eliminar con la herramienta delete edge vertex, así es que vamos a ir a nuestra vista perspectiva, presionamos la tecla F para enfocarnos en nuestra selección. Recuerda que tú puedes darle suprimir, ok, y como te mencionaba en una lección anterior, o en algunas lecciones anteriores, que muchas veces no funciona la tecla suprimir, y este es el caso. Te das cuenta que teniendo seleccionados todos los vértices, le doy suprimir y no los elimina. Por eso es importante utilizar las herramientas que nos brinda Maya, en este caso delete edge vertex, le vamos a dar clic, y listo, los elimina pero nos desconecta la geometría conectada en la parte de abajo con la de arriba, así es que control Z para deshacer cambio, nos vamos a modo borde, doble clic para seleccionar todo el loop, le vamos a dar delete edge vertex y de esta forma está correcto. Si tú le das suprimir, parece que todo está bien, pero aquí viene el problema, por no utilizar las herramientas de Maya, te vas a modo vértice y te das cuenta que aquí tienes estos pequeños vértices. Entonces al suavizar eso te ocasiona defectos, por eso es importante utilizar la herramienta delete edge vertex en lugar de suprimir, ok, así es que eliminamos el borde. Si te vas a modo vértice, te das cuenta que con la herramienta sí te elimina los vértices. Ahí la importancia de utilizar las herramientas que nos brinda Maya. Bien, ahora sí, hemos determinado tamaño de ventanas y demás, así es que nos vamos a ir a nuestra vista side, ahora vamos a mover esta fila de vértices, la acomodamos justo aquí para dejar un pequeño marco, incluso a deshacer cambios, incluso esta la podemos recorrer justo aquí, ok. Justo esta fila de vértices donde empieza la otra ventana, justo esta fila de vértices donde termina la otra ventana. Esta posiblemente sale sobrando, así es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a modo borde, doble clic para seleccionar todo el loop y con la herramienta delete edge vertex la eliminamos. Y listo, ok, tenemos las ventanas, posiblemente vamos a agregar algunos loops aquí, para que la ventana de aquí no esté conectada con esta, sino que aquí hay una pequeña división, así es que vamos a insertar un loop justo aquí, otro loop justo acá. Y listo, ahora sí nos vamos a ir a modo face, y vamos a eliminar las caras que serían las ventanas, sería justo una ventana aquí enfrente, dejamos presionada la tecla shift, aquí me gustaría meter otro loop para que haya otra división, antes de eliminar las caras, así es que metemos un loop justo aquí. Te das cuenta que obviamente como es un loop, se mete de este lado, así es que de este lado ya está. Y ahora sí, podríamos meter incluso otro loop justo aquí. Ok, ahora sí nos vamos a modo face y eliminaremos todas las caras que serán ventanas, dejamos presionada la tecla shift. Sería justo aquí, incluso sería esta la ventana, quitamos esta de la selección. Desde luego en este costado. Le vamos a dar suprimir, y listo, hemos eliminado las caras que serían las ventanas, posiblemente podemos crear otra ventana aquí. Ok, así es que vamos a insertar un loop aquí de división. Nuevamente nos vamos a modo face y eliminamos las caras que serían ventanas. Igual forma aquí, como si fuera un pequeño vagón para ir viendo hacia abajo. Ok, y listo, ya tenemos la carcasa principal donde irían los pasajeros. Obviamente tú presionas el número 3 y todo se suaviza, es la versión suavizada del modelo, se redondea. Ahora, recordemos, para mantener las formas, lo único que hace falta son los loops. Vamos a meter los loops rápidamente. Así es que simplemente meteríamos un loop justo aquí. Y una buena vez lo vamos a ir haciendo en ambos lados. Un loop justo aquí. Obviamente se pasa hasta este lado el loop. Vamos a meter un loop justo aquí. Otro loop justo aquí. Lo mismo, un loop justo aquí. Otro loop aquí. Desde luego los loops que van por el centro. Recordemos que es un loop por fuera y un loop por dentro. Justo aquí falta el loop por dentro. Avanzamos hacia esta ventana. El loop por fuera. El loop de abajo por fuera. El loop por fuera de este costado. Por fuera de este costado. Los loops que van por dentro. Justo uno aquí. Justo uno acá. Recuerda que entre más pegado a la esquina, más definidas van a quedar las formas. Loop por dentro. Loop por fuera. Perdón, loop por fuera de ambos. Loop por dentro. Un loop aquí para mantener la esquina. Pasamos aquí. Loop por fuera. Loop por fuera. El loop por dentro. Y otro aquí para mantener la esquina. Hacemos exactamente lo mismo aquí. Loop por dentro. Loop por dentro. Por fuera, perdón. Loop por dentro. Muchas veces al trabajar en Maya y hablar, te llegas a confundir o te pierdes. Así es que una disculpa por eso. Y prácticamente ahí está. Vamos a la ventana del centro. También ya está. Y simplemente vamos a meter un loop justo aquí para mantener la forma. Incluso no lo voy a meter para que veas el cambio. Control Z. Activo mi herramienta mover. Presiono el número 3. Nos vamos a modo objeto. Te das cuenta que muchas veces algo que tiene Maya es que se quedan algunos bordes o vértices seleccionados. Así es que te puedes ir a modo borde. Seleccionas todo. Un clic afuera para quitar la selección. Y listo. Y ahí está nuestro vagón. Perfectamente definido. Desde luego, en la parte de acá atrás vemos un defecto. Falta definir un poco más estas ventanas. Te das cuenta que están un tanto redondeadas en la parte de arriba. Y es precisamente por eso. Porque no hemos metido el loop en la parte de arriba. Justo aquí. El que va por dentro. Lo mismo aquí. Justo aquí lo mismo. Lo mismo aquí. Lo mismo por abajo el loop. El loop de aquí. El loop de aquí. Simplemente es estar checando que todas las formas luzcan definidas. Lo mismo aquí. Desde luego lo mismo aquí. Justo lo mismo aquí. Obviamente podemos solo hacerlo en la mitad del modelo y duplicar la otra mitad del modelo. Pero en este caso, ya lo estamos haciendo de esta forma en ambos costados. Recuerda que cualquier modelo que sea simétrico. Es decir, un modelo que es exactamente la mitad es igual a la otra mitad. Lo puedes solo modelar la mitad. Y hacer lo que hicimos en nuestro dirigible. Modelar solo la mitad y pasar la mitad que ya está perfectamente modelada al otro lado. Si vamos a la herramienta mover, presionamos el número 3. Y listo. Tenemos nuestro vagón de pasajeros perfectamente definido. Ok. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a darle volumen a las ventanas. Posiblemente podríamos redondear un poco estas esquinas. Ok. Estas esquinas para que se vea el modelo un poquito más suave. Ok. Para darle un poquito más de vista. Pero eso lo hacemos en nuestra siguiente lección. Ok. Ok.